Estoy perdido entre nubes de olvido Vengo como una multitud abriendo a puñetación el futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres planeando banderas de invierta La voz del fuego levantándose sobre todo delirió La voz del fuego gritándose a sí mismo servó Un fuego entero quebrado con un grito No vamos ya, nunca más volveremos a incorporar De odiar Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando Nuestro cuerpo La voz del fuego levantándose sobre todo delirió La voz del fuego gritándose a sí mismo servó Un fuego entero quebrado con un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De odiar Y pondremos en la canción Fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue En el aire hasta nosotros La voz del fuego La voz del fuego levantándose sobre todo delirió La voz del fuego gritándose a sí mismo servó Que la canción Un fuego entero quebrado con un grito La voz del fuego No vamos, nunca más volveremos a implorar De odiar Un pueblo encerro que da un amor un grito No va marchando, no más volveremos a implorar de rodillas Gracias